Y bueno, llegando al fin de esta presentación, querido hermano separado que me escuchas en las redes sociales y que te has preguntado esta noche por qué profesor Pedro no ha dicho nada de mí esta noche. Pues querido hermano separado déjeme decirle que puede estar tranquilo. Esta noche no voy a hablar en contra suya, no voy a predicar en contra suya. Lo va a hacer su propio fundador, el doctor Lutero. Pues bien, hablando de la Inmaculada Concepción, el doctor Lutero expresó, y aquí ustedes dicen, wow, ¿y esto qué cosa es? Esto es lo último. ¿Cómo este predicador me va a traer frases de Lutero? Si Lutero es protestante. Claro, pues solo escuchen esto, escuchen esta maravilla. Dice el doctor Lutero, es dulce y piadoso creer que el alma, que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original. De modo que en la mismísima infusión del alma de ella, fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios. Recibiendo un alma pura infundida por Dios. De modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Sermón sobre el día de la Concepción de la Madre de Dios, 1527. Wow, hermano separado que me escucha. Es tu propio pastor, tu propio fundador el que te está hablando aquí. Si tú no quieres creer en la Concepción de María, no se sabe por qué. Porque tu fundador sí creía. Wow. Pero sigue diciendo el doctor Lutero. Ella es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad. Obvio, después de Cristo. Ella es la nobleza, la sabiduría y la santidad personificada. Nunca podremos, escúchelo en manos separados, nunca podremos honrarla lo suficiente. Aún y cuando ese honor y esa alabanza, wow, también hay que darle alabanza. Ese honor y esa alabanza debe serle dado en un modo que no le falte a Cristo ni a las Escrituras. Por supuesto, estamos 100% de acuerdo. Nadie va a ponerla por encima de Cristo. Eso es un invento de ellos que hacen un muñeco de paja. Ustedes ponen a María por encima de Cristo, por encima de Dios Padre. Eso es mentira. Eso lo inventaron ellos mismos. Hacen un muñeco de paja para después destruir ese muñeco de paja. Nosotros nunca hemos dicho eso. Simplemente le hemos dado el lugar que le corresponde como la madre de nuestro Señor. Le hemos honrado. La hemos llamado bendita por todas las generaciones. Pero sigue diciendo su fundador, hermano separado, que me escuchas en las redes sociales y que queremos decirle, hermano separado, que Dios le ama mucho y nosotros también le amamos mucho. Lo único que queremos es que vengan para el redit de Cristo, para la iglesia que él fundó, para la casa que está edificada sobre las rocas. Pero cuando él venga, usted quiere estar en la casa que está edificada sobre las rocas o quiere estar en una casa que está edificada sobre la arena. Es decir, sus propios pastores inventados por ustedes mismos. Usted quiere estar en la casa que resiste lo que viene cuando venga nuestro amado Señor. Y por último dice el doctor Lutero, ninguna mujer es como tú. ¡Wow! ¡Qué belleza! Ninguna mujer es como tú. Tú eres más que Eva. Tú eres más que Sara. Bendita sobre toda nobleza, sabiduría y santidad. ¡Wow! Esto no lo dice el profesor Pedro, ni ningún teólogo católico. Esto lo dice el doctor Lutero. Años después de haber hecho su reforma, haber clavado las tesis sobre la puerta de la iglesia de todos los santos.